A ver, ustedes son 16 entregantes en la banda, ¿verdad? 16. Y todos están aquí en un camión. ¿Quién es el que deja su espacio más sucio? Él. ¿El espacio más qué? Más sucio, el que deja más tiradero. Bueno, yo pues ya ni modo. ¿No te gusta limpiar? No, no me gusta limpiar. ¿No? Sí, un cuachalote. No, lo que pasa es que siempre te quiere que tocar a uno, pero pues ya ahora, esta vez me tocó a mí y ahora yo soy el más sucio. ¿Y el más dormilón? El que casi que... Él y él. Hay dos. Ah, hay dos. Se pelean la corona, se pelean la corona. ¿Nunca las ha dejado el autobús? A él, ahorita. Me vine en taxi de San José para acá. ¿Se vino en taxi? Sí, me dejaron allá. ¿Y el que más come? Ahí viene. Ahí viene. Ahí está, el que más come. El que más come. ¿Cuál es tu comida favorita? La mexicana. ¿Pero un platillo en especial? Se llaman goritas picadas de pollo. ¿Y el más coquetón? Él. ¿Dónde está? No, no, no. ¿Otros? Todos. ¿Todos? ¿No está? De aquí, de aquí. De aquí él. ¿Quién? Él. Otro de ellos. Se echaron todos la culpa. Bueno, amigos, no se despeguen. Seguimos con más de alto votaje.